Amigos, amigas, hoy hablaremos de un fraude, de la película 2001 Odisea del Espacio y de Arte. Quedate que esto no tendrá pérdida. Hoy, en Curiosidades Express, el monolito extraterrestre de YouTube. Bueno, si estás viendo este video, probablemente sepas de qué estamos hablando. Pero por las dudas, te lo explico rápidamente. Hace una semana, unos oficiales de la División de Recursos de Vida Salvaje de Utah, en Estados Unidos, sobrevolaban la zona del desierto en helicóptero y divisaron un monolito metálico de aproximadamente unos 3 metros y medio de altura de origen desconocido. Pueden imaginarse que a partir de ese momento, los canales de misterio se frotaron las manos y comenzaron a circular las más bizarras y absurdas teorías. Que los extraterrestres, que los illuminati, que los reptilianos y todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Para agregarle más espectacularidad a este circo, aparentemente el monolito comenzó a moverse. Desapareció del desierto de Utah y dicen que apareció en Rumanía primero, en Sevilla después, y finalmente en José C. Paz, Argentina, donde lo robaron y lo vendieron al peso en una chatarrería. Ok, una vez dicho esto, vamos a empezar a desmontar esta película. Este concepto de la aparición y desaparición de misteriosos monolitos, lo pueden ver perfectamente en el film de 1968-2001, Odisea del Espacio, del director Stanley Kubrick, basado en la novela de Arthur C. Clarke del mismo nombre. En el film se ven aparecer, en diferentes momentos y lugares, cuatro monolitos, que supuestamente utilizarían como herramientas una civilización extraterrestre para manipular el destino de la humanidad. Si todavía no lo hicieron, les recomiendo leer la novela o ver la película. Bueno, a la pregunta cómo y por qué desapareció el monolito, el monolito lo desmontó, como ven en el video, un tal Andy Lewis, que argumentó que la zona no estaba preparada para recibir visitantes y se estaba dañando el medio ambiente. ¡Wow! Y para finalizar, vamos con lo que en realidad viniste a buscar. El monolito es una obra del artista minimalista John McCracken, fallecido en el año 2011. John vivió prácticamente toda su vida en Nuevo México. Y el monolito lo colocó su sobrino a modo de campaña de marketing. Que, por cierto, funcionó a la perfección. Estoy seguro que hasta este momento jamás habías oído hablar de este artista. Por cierto, si te interesa esta escultura, te comento que próximamente saldrán a subasta 17 monolitos iguales al de Utah con una base de 15.000 dólares. Bueno, gente, no sean tímidos y dejen su like, su comentario y su suscripción, que se acaban de enterar de todo esto en menos de 3 minutos. Nos vemos en un próximo video.